Pueden quedar atrás. Para si llega a República Dominicana. Hay siete jóvenes que están en China. Supuestamente se habló de traerlo a República Dominicana. Un médico pana llegado a mí me dijo, de los siete hay dos que supuestamente tienen el virus. Ahora, ¿cuál es la realidad de todo esto? Si el doctor Cruz Jiminyán está informado y nos puede dar algunos detalles de qué es lo que está pasando. Es el más informado del país, el más informado. Bueno, primero el coronavirus. Es un virus ya conocido hace muchísimos años, más de 50 o 60 años. Se le llama coronavirus porque tiene la forma de una corona con muchas coronas, con muchas pollitas que parecen una corona. Este virus hay muchísimas variedades. Una que puede ser un poco peligrosa y otra que no. Yo podría decirle que muchísimos, miles y cientos de miles de dominicanos nos ha dado el coronavirus. Y no va a pasar ni cuenta nos hemos dado. ¿Tú oírte? Ni cuenta. Sí, 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 sí. Porque hay muchísimas variedades. Es decir, se está creando una histeria a nivel generalizada. Sí. Y es bueno que se haga una alerta, pero tampoco piensen ustedes que todavía viene la cepa. Hay muchas cepas. Sí. Unas que son muy leves, que apenas dan sin pedir. Sí. Y otras que pueden terminar con una neumonía, inclusive con la muerte. Pero en los peores casos, podría morir tres de cien. Estoy hablando de los peores casos. Ya. No es verdad que el asunto sea que el mundo se va a acabar por esto. De todo modo, las medidas preventivas hay que tomarlas. Sí. Porque una sola persona que muera es suficiente para hacer todas las medidas que sean necesarias. Esta enfermedad se va a caracterizar porque afecta especialmente a la vía respiratoria. Quiere decir que quien tiene el coronavirus, uno no va a poder diferenciarlo de cualquier persona con gripe. Así es. Porque todo el que tiene gripe y el que tiene corona gripe, con la virus le va a dar exactamente los mismos síntomas. Irritación en los ojos. Cogestión nasal. Sí. El garrapeo, tos, estornudo, fiebre, cefalea, lo que le pasa a todo el mundo. Y por supuesto, cuando el caso se complica, puede terminar. Entonces, es una neumonía que sí podría complicarse. Mi recomendación es que, lógicamente, no usted, sino el que tiene gripe, gripe, que sea respetuoso y que no estornude delante de la gente, que se aleje, que se aleje, que se laven todas las personas manos varias veces en el día con agua y jabón. Nada de esta ponteía de alcohol, nada de esta pendejada, agua y jabón es lo que hay que usar. Entonces, el tercero, que es tarde de pasarse pocas veces las manos por los ojos, por la boca. El cuarto, que ahí es cuando hay gente con gripe, no dormir encerrado, porque no sabemos si tiene una simple gripe o puede ser el coronavirus. Recuerden que la simple gripe le da todo el mundo y nadie muere. Así es. Pero el coronavirus puede morir un 3 o un 5% cuando es la cepa peligrosa. Así que no hay por qué alarmarse. De todo modo, quiero, antes de cerrar, decir esto. Sí, sí, sí. Yo vi que ahora mismo Salud Pública anunció que el Hospital Militar de la Puerta Aérea y que el Hospital Maciel Noveles tiene una área de aislamiento. Yo veo eso no correcto. Todas las clínicas y todos los centros que hacen salud debían tener una sala de aislamiento. Sí. Porque en cuidado intensivo, donde usted mete un paciente con un infarto cardíaco, con un derrame cerebral, con una hemorragia cerebral, con un trauma, con una cirugía complicada, que no está infectado. Sí. Usted, si mete un paciente con una meningococemia, con una tuberculosis avanzada o con una gripe avial puede contagiar. Por eso, todas las personas que hacemos medicina. Sí. Debemos tener una área pegada al cuidado intensivo, totalmente agilada y protegida para enfrentar no solamente un coronavirus, sino cualquier enfermedad de infecto contagiosa. Doctor Cruz, doctor, una pregunta. Se ha hecho una revolución en República Dominicana porque salió la información de que hay siete jóvenes en China, en el área donde ha sido más afectada y que supuestamente se está gestionando para atraer a República Dominicana. Algunos comentarios han salido, no lo confirmo yo. Algunos comentarios de que esos jóvenes, hay dos que están infectados. Mucha gente ha hecho una locura con esto. ¿Sería prudente traerlo en este momento, hacer un chequeo real de su condición antes de cuál sería el procedimiento para esta realidad? Mira, eso es una enfermedad viral. Una enfermedad viral tiene un proceso corto, cuatro, cinco, seis días. Sí. Y eso, personas, si es cierto que tienen eso, no es verdad que van a estar aquí en menos de tres o cuatro días. Conclusión, que se han atendido allá. Sí. Allá, y cuando se les quise su proceso, ¿qué es para que cojan para acá? Puede ser una simple gripe, puede ser un coronavirus que es una simple gripe, porque no todos son peligrosos. En conclusión, yo pienso que ha habido una exageración, se ha aterrorizado a la población, de que todo el mundo se va a morir. Eso no es verdad, eso es mentira. ¿Ustedes se acuerdan de la dieta vial? Sí, sí, sí. Como mucha gente, ¿se acuerdan cuando el cólera? Aquí nadie se murió del cólera, hay que yo sepa, en la clínica nadie murió del cólera. Sí. Y decían que todo el mundo se iba a morir. Sí. Y tienen ese terror, que la sociedad, muchos se mueren de la tensión y de terror. Y no de esa enfermedad. De todos modos, la medida preventiva siempre hay que hacerla. Sí. No solamente para eso, sino para cualquier enfermedad infectocontagiosa. Aquí vino hace poco una enfermedad mucho peor que esa, que fue una meningococemia. Ah, sí. Que se atacaba el paciente en la tarde y la noche estaba muerto. Y yo vi ya morir paciente así. Guay. Y decirme, yo vi morir paciente en mis manos así. Guay. Y si tú te ha secado a ellos, se te podía pegar. Y a qué pasó eso. Es decir, no es que nos dormamos, no es que no pongamos las medidas necesarias. Así hay que hacerla siempre. Sí. Inclusive yo exijo que todo centro médico tenga una área de aislamiento para cuando parezca. No solamente un coronavirus. Sí, sí. Cualquier enfermedad infectocontagiosa. Así es. Mira, un hormonal meningococemia. Es mucho peor que eso. Guay. Mucho peor. Un paciente infectado con una pseudomonas, que hay muchísimos en el país. Es peor que eso. Sí. Mucho peor. Sí. Mucho peor. Y es un paciente de venta aislamiento para esos pacientes. Lo acaban de decir que actualmente hay dos salas. Una en el hospital militar y una en Maserino. La clínica Cruz Simeñán ya ayer puso sus salas totalmente aisladas, que ustedes pueden comprobar, con ozono, con todos los equipos, ventiladores, ventiladores, todo, todo, todo. Sí. Ocido central totalmente junto con una puerta de vidrio hermísticamente cerrada con el cuidado intensivo. Ya la tenemos. Pero no la tenemos por coronavirus. Sí, sí. La tenemos para cualquier paciente infectocontagioso para que no transmita la enfermedad a otro paciente que está intensivo. Una pregunta, doctor, antes de que se vaya. ¿Existen medicamentos para este coronavirus o siempre con lo básico, con el nivel de higiene, ya tú estás asegurado, te evita en parte de contagiarte o existe medicamento en este momento? Las enfermedades infecciosas son producidas, una por hongo, que hay tratamiento antimicótico, por bacterias que hay antibióticos que la eliminan, y por virus que la mayoría no tienen tratamiento, la mayoría no. Sí. Porque el virus no se ha llegado todavía a eliminarlo. Se pueden crear vacunas, vacunas que despiertan la inmunidad en el cuerpo y evita que cuando llegue el virus se afecte. Sí. Pero no hay vacuna para eso, todavía no la hay. Es decir, pero tampoco una vacuna se va a curar un paciente ya con enfermedad. Por el contrario, si un paciente tiene una enfermedad viral y tú le pones la vacuna, lo empoderan más y lo pueden matar. Está contraindicada por él, porque la vacuna, fin y al cabo, es la misma, es el mismo virus. Es más, yo le llamo, yo le llamo a las vacunas del virus, una forma muy propia mía de decir que las vacunas del virus, perdón, de antivirales, de cualquier enfermedad viral, son las mismas enfermedades chiquitas. Por ejemplo, la vacuna de sarampión es un sarampión chiquito, la vacuna de polio es un polio chiquito, la vacuna de influencia es una influencia porque el virus atenúa lo que te pone, que no se te multiplica, pero sí te despierta la inmunidad. Entonces, un paciente con eso, y si quieres la vacuna, ahí se la pone, lo mata más rápido. No hay tratamiento para esa enfermedad específico, hay tamisoles, unos que usaron para gris caviar, no hace mucho, es lo que se está usando, pero no hay tratamiento específico, más que tratamiento sintomático. Sintomático es que si te duele la cabeza o analítico, se te hidrata, se te hace antitrusivo, y luego cuando el paciente te hace una neumonía ya masiva, tú podrías usar antibióticos, pero no tiene mucho efecto. Una pregunta, ¿qué debe de hacer el gobierno y salud pública que yo veo como que se han puesto pasivos ante lo que la gente siente, como que no se ha salido una cara a decir, mira, esto es lo que está pasando, esto, 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 esto no es real, no es real, esto, aquello, estamos preparados, no, nadie ha salido al frente. ¿Qué debe de hacer el gobierno y salud pública en este momento donde la gente está sintiendo terror, un terror que todavía no es real? Mira, yo pienso que salud pública está trabajando en ministro, haciendo lo que hay que hacer, pienso que sí, hay que tener mucho cuidado. Ni decir demasiado y ni dejar de decir, porque si dejar de decir viene la crítica de la sociedad que no se ha hecho nada, y si dice demasiado, entonces va a quedar una crisis histórica. Yo pienso que está ahí, hay muchas informaciones internacionales, lo peor son las redes, que cualquier persona escribe en las redes, cualquier cosa absurda, inaceptable, y te da informaciones que realmente no corresponden a la realidad. Yo recomiendo que toda persona que quiera orientarse sobre lo que es esto, que no se meta en las redes, que no vea nada de eso, que se meta en la página de la Organización Mundial de la Salud, de la OPS, o de salud pública de cada país, y que no acepte ninguna información de nadie, porque todo el que escribe está escribiendo sin base y sin sentido, o que él piensa, y lo que le ha sido muchos años. Gracias, gracias la verdad, doctor Cruz y Miriam por estar con nosotros, placer inmenso por esa información, por esa claridad, y que la gente que está en este espacio a través de XM49, pues tiene la oportunidad de escucharlo usted y sentirse más tranquilo, y tener la información como es. Gracias a ustedes por invitarme, siempre, cualquier cosa, siempre llamen. Ahí está, gracias, un abrazo. Bueno, señores, ahí está la información. No, no, espérate. Es la información real. Ese médico que tú dijiste, que te dijo, que dije amigo mío, a partir de ahora, médico, si tú está escuchando el programa, por favor, si tú eres amigo mío, hazte de cuenta que yo no soy amigo mío. Bueno, pero es una información que él me pasó, al igual como me la está pasando Cruz, al igual como me la está pasando Cruz en este momento. Es un charlatán. Es una información que él me dijo, mire maestro, esto, esto y esto. Entonces, yo como medio tengo que ir a la fuente y luego llamar a un especialista en la materia como es Cruz. Ahora, yo lo puedo llamar a él también, pero no sería lo correcto en este momento, pero no sería lo correcto porque ya Cruz ha orientado, Cruz ha informado, como debe ser correcto, y entonces ya baja la presión, el país está tranquilo, el mundo está tranquilo y ya. Ahora hay que llamar a un jurista para que aclare la parte. Vamos a llamar a Miguel Vargas. ...de libre tránsito, en materia de salud pública. Sí, sí, sí. Todo eso es posible. Sí, sí. Y dice, pues yo no tengo la coronavirus porque estoy en cuarentena, es una disposición que se impone. Sí. Bien. Guay. Entonces, se está en investigación, se apareció uno con ese brote. Sí, sí. Uno puede convertir el país, ni convertir la tripulación de un avión, ni nada, en un cálculo de cultivo. Ellos quedan involucrados en la cuarentena. Sí, sí. Bien. No pueden salir. No pueden salir. Y eso, que hay ciudades. Sí, sí, sí. No suficientemente agresivas, que si no hay cura, es de alta transmisión hasta los sacrificios. Guay. Ahí viene de alta gracia. Que no es lo que está ocurriendo, ni lo que se ha hablado en este caso. Sí. Porque la mortalidad en materia de coronavirus es muy bajita. Ya, ya. Hasta el momento. Sí, sí, sí. Entonces, queda contente. Sí. La República Dominicana, porque tengo información de que esos grupos quieren venir para el país. Sí. Y que supuestamente Miguel Vargas, no sé si es cierto, está en esa movedera de traerlo. Y que es la cabeza que ha estado manejando para que se traiga a la República Dominicana. Excelente, Miguel Vargas, excelente. Este es más, pero por Dios. Bueno, entonces, antes de ello, tenemos una realidad indisoluble, y es que ese es un virus, que es una realidad. Y el primer deber fue controlarlo. Sí, exacto. Y deben venir al país cuando no sean un peligro. Ah. ¿Entiendes? Porque hay que cuidarnos a todos. Dice, Dice Esteban, hay mucha gente que no, que hay que traerlo por encima de eso. No, no, no es así. Porque es que no se dispone de ello. Es que no tenemos la autoridad, porque si están en una cuarentena, no los pueden mover. Ni siquiera los cuerpos se pueden mover cuando están en cuarentena, cuando están muertos. Guay. Bien. Guay. Porque es un estado mayor, un estado de salud pública, porque entonces, ¿qué lo van a traer? Y el avión que lo van a traer, que tal vez los militares son. Así es. Y eso te va a llegar en una cuarentena a traerlo. A tanto de quién, cuál piloto, cuál, bien, cuál personal lo van a hacer. Sí, sí. ¿Entiendes? Sí. O sea, que ellos se fúen y lleguen es otra cosa. Pero ¿quién lo va a traer? Es una cuarentena, una orden de un estado que no pueden salir. Así es, así es, así es. ¿Entiendes? Entonces, todo esto se escapa del control de ellos. Guay. Entonces, ¿por qué ha salido esto? Esto, y a nivel nacional, se ha convertido, mucha gente ha dicho, están locos. Esto de, vamos a traerlo. O sea, ¿por qué esta iniciativa salió? Una iniciativa no pensada, una iniciativa pensando en otra cosa, que le afecta al gobierno, que le afecta a la gente. O sea, ¿por qué esta iniciativa? Si hay una realidad de aquel lado. El deseo mío es que lo traigan. Porque si tú sabes que hay un peligro, y tenemos dominicanos allá, tú lo primero que quieres sacar es que tus hermanos dominicanos sean fuera del peligro. O sea, el primer llamado de tú traerlo y protegerlo, es decir, ven aquí, aquí no hay eso. Sí. Sí. Pero, todavía, se tiene que detectar quién lo tiene y quién no lo tiene. Guay. Porque si lo tienen y no hay medicamento para eso, no hay tratamiento, ¿a qué lo están condenando? No a muerte. Así es, así es, así es. Entonces, hay que condenar a muerte a esos jóvenes. Tienen que estar donde el mayor tratamiento puede haber. Mira, el cine está elevando, que están terminando ya. Sí. Un hospital para tratar esos temas nada más. Sí, 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 de urgencia, de urgencia. Allá hay que estar los especialistas para tratar eso. Entonces, ¿dónde están esos especialistas? El que los tiene, que debe estar. Sí, sí. Por ejemplo, hoy no hay una medicina oficial para eso, ni una vacuna. No, bueno, lo acaba de decir Cruz Jimenea, de que no existe, de que no la hay. No hay una vacuna, lo que hay es planes de contingencia. Para bajarle la fiebre, para controlar los síntomas, porque ustedes saben que los virus no se cura. Sí, sí, sí. Exacto. Entonces, este es un virus nuevo, este es una nueva cepa, esta es la mutación que se conoce como Nobel 9 del coronavirus. Sí. Santo cielo, santo cielo. Se dice que hay dudas de su origen. Algunos hablan de que fueron las del 100, otros los murciélagos. Sí. Los chinos son cuidados a comer, reptiles. De todo, de todo, de toda la basura, toda la basura. Sí. Yo veo a tu un video en la red, un niño comiendo gusarapos. Sí, sí, son toda la basura, el chino come de toda la basura, toda la basura que le llega. Sí, todo. Comen cosas, comen cosas que nosotros por lo general no comemos. El chino está la suña que se corta, se la come, para no dejar que se vaya nada. O sea, entonces, ahora yo me pregunto, profesor, yo como familia, nosotros podemos reclamar. Llega un momento que ya, que los muchachos están allá pidiendo que lo traigan, y grito, y grito, y llorando. ¿Puedo yo ante el gobierno, ante el Salud Pública de la República Dominicana, someter algo para... Oye, yo tengo avión, tengo condiciones para traerlo yo como familia, directamente? No, no puede. Usted lo puede solicitar, pero no te han obligado a acatarlo. Ah. No te han obligado a acatarlo. Guay. Complicado. No están obligados a acatarlo. Guay, ay. Por ejemplo, los norteamericanos mandaron a buscarlo de ellos. Sí. Y hay casos de coronavirus en Estados Unidos. Sí, ya lo hay. Sí. Bien. Detestado. Sí. Porque nosotros tenemos también una situación. Sí. Por medida que tú tomes aquí. Sí. En esa frontera haitiana. Hay santo cielo. Y que fue ahí. Hay mi madre. Hay profesor. Hay profesor. No, profesor. Profesor, no diga eso. No. Tengo una idea. Sí. Guau, guau, guau. Esto es la cosa que tenemos que analizar. Sí. En este momento, ¿qué? ¿Nos alarmamos? ¿No nos alarmamos? ¿Estamos bien? A nivel de la zona que usted maneja. Pero estamos bien, tranquilos. Claro, es que el control no es que uno quiera. Es que hay un control sanitario de carácter internacional. Sí. No solo los chinos están controlados, sino la comunidad mundial está pendiente a eso. Sí. Estamos ante una pandemia. Guau. ¿Entiendes? Los dominicanos van a venir bien y saludables. Amén, amén, amén. Qué bueno. Gracias, de verdad, Rubén Buntiel, súper abogado, connotado a la República Dominicana y el mundo por estar con nosotros y toda esta información y esta claridad que al final hace que Esteban y mucha gente entiendan el porqué. Están aclamando, gritando de que había que traerlo, que hay que traerlo obligado. Ahí está la claridad. Un jurista que sabe de leyes y labios de procedimientos internacionales. ¿Y por qué no debe de traerse en este momento esos jóvenes? Pues, maestro, muchísimas gracias y más de feliz tarde. Ahí está. Saludos, maestro, Esteban Vargas. Gracias. Gracias, profesor. Un abrazo. Ahí está. Bueno, señor, ahí está la claridad. Ya más claro ni el agua. Bueno, ya más claro ni el agua.